Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada a las Cortes Generales. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Porque por mucho que ustedes se han empeñado en lo contrario, este es un Gobierno con sentido de Estado. Y este es un Gobierno que va a anteponer los intereses generales a cualquier otro tipo de interés. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda. Y entonces los partidos que estamos aquí presentes legítimamente competiremos para ganar esas elecciones. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios. Así, señoría, es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!